Gracias por ver el video. A mí, modo de ver, yo debiera ir por ahí. Dicho eso, voy a decir, por lo tanto, concedo que esa va a ser la dirección. A ver, voy a poner una... Básicamente, la tesis que planteo... A ver, hay demasiada evidencia en Chile, y yo tengo demasiado respeto por la inteligencia de los chilenos, como va a pensar que el debate que se inicia el año pasado, tal vez el antepasado, digamos, fue producto de una ingenuidad y una... de un periodista en la televisión ante una declaración del ministro de la época de que había retirado, había vendido su participación en una sociedad universitaria y que ahí se catapultó el tema del lucro. La verdad es que la tesis que planteo y que creo que es muy razonable y hay mucha evidencia aparte de sostener que la gente es inteligente, es que el lucro fue aceptado para permitir el desarrollo de la educación superior. Eso, digamos, había una ley laxa donde explícitamente se aceptaba. Ahora, se aceptó en los institutos profesionales y los CFT, y no en la universidad, tal vez por pudor de las élites del momento, que fieles a sus almas mater, que les parecían, digamos, inconcebibles aceptar el lucro, aceptaron, digamos, dejarlo fuera. Pero lo que ha ocurrido y lo que ha gatillado a mi juicio el debate posterior es la constatación relativamente más reciente de los efectos negativos que ha tenido la masificación universitaria. O sea, tiene efectos muy positivos por muchos lados por la cobertura, pero sin duda que se han hecho bien patentes los efectos negativos. Con la crisis de la institucionalidad acreditadora, donde ha llevado a cierto consenso hoy día que el sistema explosivo ha generado frustración y va a generar frustración de parte de muchos estudiantes. Ahora, la relación entre masificación y remuneración a la infraestructura, yo me voy a detener bastante en eso, lo voy a sintetizar ahí, es bastante clara. Si uno quiere aumentar la cobertura, y pongámonos en el año 80, dice, mire, para eso necesito más edificios y más infraestructura, puede ir y pedirle a las universidades estatales o las tradicionales que aumenten la cobertura y, bueno, las universidades tradicionales le dirán, mire, sabe que yo soy selectiva, no quiero aumentarla tanto. Puede insistirle el Estado a decir, aumente la cobertura y, bueno, necesito plata para financiar eso. Y esa plata no estaba y entonces se decidió aumentar la cobertura permitiendo estas instituciones nuevas que podían pagar y remunerar ese desarrollo. Ahora, en la medida que la cobertura aumenta, dado el sistema educacional chileno, se tiene necesariamente que ir bajando el estándar de aceptación y eso ocurre. Empiezan a entrar peores alumnos en el sentido PSU o preparación previa y la relación, entonces, cobertura y crisis de masificación y de calidad se hace relativamente evidente. Ahora, el lucro en economía, vamos a plantear los lucros, significa ganancia, pago a factores y posiblemente más que costo de oportunidad, pero significa fundamentalmente ganancia. Y la verdad es que esto no tiene una excepción negativa. Cuando en leyes a veces uno habla del lucro cesante y se refiere que al taxista, no sé, lo chocó un conductor ebrio y lo dejó 10 días con el taxi parado, se habla de la ganancia que no pudo obtener producto de tener el taxi parado. Ahora, el hecho de que las personas quieran ser remuneradas, en general, no todas, es un dato y la economía no se pronuncia. La verdad es que uno puede como persona creer que la sociedad sería mejor si todos fuéramos generosos, pero no es un pronunciamiento que pueda hacer la economía, no tiene instrumental para hacerlo. Ahora, si la economía tiene una idea del rol del lucro y lo tiene desde Adam Smith, y aquí cito, no es la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero el que nos da de comer, ¿no? Ese es el afán de ganar y de lucrar, si uno quiere. La pregunta de política, a mi juicio, de política pública, es cuando la benevolencia no alcanza para la cobertura que queremos, porque la verdad es que siempre hay una oferta de gente generosa que está dispuesta a no cobrar y a regalar la infraestructura, a regalar su tiempo, etc. Pero cuando queremos más cobertura y la benevolencia no alcanza, ¿sirve el lucro? Ahora, déjenme ilustrar un diálogo que encuentro yo bien fascinante de Milton Friedman con el general Westmoreland a raíz del reclutamiento obligatorio, digamos, que existía para el ejército. Y lo leo, aunque ustedes lo ven. General dice, no me gustaría comandar un ejército de mercenarios. Y Friedman lo interrumpe, es que, ¿acaso preferiría comandar una fuerza de esclavos? General, no me gusta oír que alguien se refiere a nuestros patriotas reclutas como esclavos. Friedman, no me gusta oír que alguien se refiere a nuestros patriotas voluntarios como mercenarios. Si ellos son mercenarios, entonces yo, señor, soy un profesor mercenario y usted, señor, un general mercenario. Entiendo que le dijo a los jueces y ustedes jueces mercenarios también. Ahora, el lucro normal. Creo que hay una diferencia muy importante entre lucro normal y lucro excesivo. La economía, la visión económica sobre el lucro excesivo lo tiene bastante resuelto. O sea, cuando hay lucro excesivo es ganancia que excede aquella necesaria para atraer los recursos que uno quiere. Ahí habla de rentas ricardianas y la verdad es que la teoría económica dice aplíquenle no más impuestos, ahí no va a haber ni un efecto. Y cuando habla de rentas monopólicas también la teoría económica tiene resuelto ese tema. Así que no hay problema. El tema de debate de interés es el lucro normal, la ganancia necesaria para atraer factores que de otra forma no se atraerían y en un contexto en que la oferta de generosos no es suficiente para resolver un tema de cobertura que queremos como sociedad tener. Desde luego, si la oferta es ilimitada, perdón, es limitada, uno puede decir, mire, sabe que el Estado va a subsidiar a las instituciones sin fines de lucro, va a darle un premio porque inviertan. Ahí el Estado no ahorra nada, en eso tiene que pagar por la infraestructura. Y si el Estado está a cargo tampoco cambia nada. Ahora, la pregunta es si las instituciones sin fines de lucro en la práctica son lo que la sociedad desea y la verdad es que no es el cambio de la condición jurídica lo que hará diferente una institución. O sea, que a mí me llamen con fines de lucro o sin fines de lucro, el objetivo es básicamente el mismo. Y tampoco desde la perspectiva económica, que esa es la que yo estoy tomando. Yo creo que la perspectiva que va a haber de ahora en adelante en la discusión va a ser contable. Un poco lo que ha habido en las presentaciones previas. Contable legal, una cosa así. Pero desde la perspectiva económica, los principios de contabilidad no ayudan a entender el efecto educativo, que es lo que por lo menos a mí me interesa. En corporaciones con fines de lucro hay retiros, es un tema legal. En sin fines de lucro no hay retiros, hay gastos, hay reinversión, hay lo que sea. Ahora, de la perspectiva educacional, las vacaciones en Miami que hace el dueño de la universidad que retira fondos, no es distinta, insisto, de la perspectiva educacional, a edificaciones lujosas, construcción de capillas, orquestas maler en vez de orquestas normales, ni sobresueldo de profesores. Es lo mismo, son otras formas. Estoy hablando de la perspectiva económica, sí, por cierto, hay diferencias de la perspectiva contable y jurídica. Ahora, alguien podría decir que la naturaleza de las universidades estatales es necesariamente, en principio, diferente y la verdad es que hay controversia histórica aquí. Hay un tema filosófico interesante de controversia. Lott, en su interpretación del surgimiento de la educación pública, sostiene lo siguiente. Dice, mire, esta es su interpretación hacia el año 1800, comienzo de 1800. Los legisladores de Nueva York encontraron que la educación estaba sobre representada en escuelas católicas y no les gustaba eso, entonces subsidiaron la educación protestante. Ahora, las escuelas protestantes, para atraer a los alumnos de las escuelas católicas, y las escuelas católicas hicieron lo mismo para mantenerlo, empezaron a enseñar más matemática, más lenguaje, que se desviaba del objetivo de los legisladores que creían que enseñaran protestantismo, no sé. La reacción fue la creación de la educación pública. La interpretación de Lott es que los regímenes totalitarios sobreinvierten en adoctrinamiento y la verdad es que es una discusión vigente que tenemos respecto de la cámpora argentina hoy día. Tuvimos en Chile y tenemos permanentemente de cuán buenas, cuán puras son las instituciones estatales. Eso desde una perspectiva filosófica, pero desde una perspectiva práctica también. Hay una equivalencia a retiro de excedente por distintas vías, incluyendo salarios elevados de quienes deciden los salarios. O sea, si tenemos un gobierno corporativo en una universidad que decide la matrícula, decide los aranceles, decide los salarios de los profesores, no es muy distinto económicamente a que los dueños estén retirando los recursos. A modo de conclusión, diría yo que concuerdo y concordando con la inteligencia de los chilenos y de diversos agentes que durante 20 años y más, después de la ley, mucho tiempo más, permitieron el lucro, lo que creo es que fue un objetivo preciso de aumentar la cobertura, para lo cual se permitió remunerar la infraestructura. Creo también que uno puede hoy día hacer un análisis si eso fue bueno o malo. Realmente la cobertura, la explosión en la cobertura tal vez nos significó un deterioro de la calidad, innecesario particularmente porque no dispusimos de instrumental o de educación previa para controlar la calidad. Entonces, ese es otro tema. Después, la integración vertical entre los dueños finalmente, entre infraestructura y universidades, es el natural resultado de las especificidades biounívocas. Aquí, la verdad es que es muy difícil pensar. Me cuesta imaginarme que se obligue a la desintegración vertical de una universidad cualquiera. Oiga, venda usted los edificios. Y ahora tenemos una sociedad distinta negociando el arriendo de edificios con la universidad, diciendo que, mire, le voy a pagar menos o si no me voy. Esa es la posición de la universidad. Y el otro, le voy a cobrar más o si no te echo. Hay una especificidad tan clara ahí que el margen de negociación, y esto es lo que la literatura y Williamson, premio Nobel de Economía, plantea como la esencia de los costos de transacción cuando hay especificidades tan grandes, hace bastante inviable, a mi juicio, algo que uno pueda decir, mire, vamos a mirar precios de mercado a la larga. Ahora, creo también que la inversión se hizo, la cobertura se logró, y cualquier política que hagamos hoy día en Chile para revertir esto, no va a tener consecuencias tan desastrosas en el sentido de que los edificios están. O sea, digamos, incluso si llegamos y cerramos una universidad, va a estar el edificio ahí. Sin embargo, ojo, que si lo miramos desde una visión muy anterior, o queremos sacar lecciones para el caso de Colombia, decirle a Colombia, oiga, si usted quiere seguir lo que viene en Chile, que será poner una muralla china o hacer algo serio con el lucro, usted no va a tener cobertura. Si eso está bien o está mal, no sé, depende de la situación, es un costo. Ahora, creo que el foco, el foco que sigue, debiera seguir, es en calidad. Y respecto al lucro, concuerdo ahí con Carlos Williamson, de que no veo que sea un enfoque muy promisorio. La idea de restaurar, de volver a los inicios, creo que es imposible y tiene evidentemente el riesgo, ¿verdad? De aquel. Pero, además... Pero, aparte de eso, creo aquí para terminar, hay un ejercicio en relación con la calidad que hemos hecho en la Universidad Católica, una alumna con Claudia Valdivia, con Andrés Barrio, Claudia Valdivia, la UDP, Andrés Barrios del Ministerio. Básicamente analizamos distintos rankings de calidad universitaria. Todos los rankings posibles que andan, que se distribuyen, todas las variables consideradas en los rankings y consideramos los distintos métodos de ponderación que sugiere la literatura, se deben hacer para maximizar la información que uno obtiene a partir de los rankings. ¿Qué obtuvimos finalmente? 14 distintos rankings dependiendo de los esquemas de ponderación, dependiendo de los esquemas de estandarización, etcétera. Y a partir de ahí, construimos ciertos clusters, digamos, a ver si había cierta información que sistemáticamente provenía del ranking, como uno lo mirara, de calidad de universidad. Y ahí las determinamos a algún grado de... Hicimos un ranking final de universidades. Ahí, básicamente, lo que hay es un orden, un orden de, en función de la matrícula que hay, de... ordenamos de mejor a peor, según este criterio de universidad. Y dijimos, por ejemplo, a ver si nosotros decidiéramos volver a ser selectivos y decir, mire, ¿sabe qué? La mitad, este es un ejercicio teórico, obviamente, vamos a cortar a la mitad de la matrícula que está educándose en las peores universidades, según estos criterios, y llegamos a este punto. Bueno, en ese caso, lo que dice esto, si cortáramos la mitad de la matrícula, el 70% de la matrícula sería enseñado por universidades del CRUCH y el 30% por universidades nuevas creadas después del año 81. También miré aquí, con algún criterio parecido a lo que planteó Carlos, las universidades con fines de lucro. ¿Dónde las cortaríamos? Si esa fuera la métrica, ¿dónde las cortaríamos? Estaríamos cortando algunas con lucro en esa área y, por lo tanto, estaríamos deteriorando la calidad y estaríamos en una restauración peor. Entonces, finalmente, concluyo, el tema, creo, desde el punto de vista económico, insisto, no desde donde yo creo que va a seguir la discusión, que es una lástima, el tema del lucro termina siendo bastante irrelevante y el tema de la calidad puede, digamos, puede quedar en un segundo plano si es que la única métrica o la métrica principal es el lucro y no la calidad como debiera ser. Muchas gracias. 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 Gracias.